¿Has sacado el pie fuera? No. ¿No lo has llevado por dentro? Creo que sí. Bueno, saca, saca, sácalo. Mejor sí. Pero a lo mejor solo no, cabrón. No, no lo he sacado. Lo he llamado cabrón. Ay, que no sé salir de aquí. Expande la mano. El pie derecho. Ahí. Que no, traje el pie derecho, se me está yendo. A la derecha arriba tienes para apoyar a coger la mano. Ahí. Vete el pie derecho más enfriando. Tienes como... No, pero es que ahí es donde estoy haciendo. No, pero David, es que ahí es donde siento que estoy frenando. El freno me puedo apoyar con el pie, ¿no? ¿No? Sí. Yo me he apoyado. Lo siento aquí. ¿Por qué vio a la pura vista de la rotadera de aquí? No te caigues. Sí, ¿sabéis? Estoy frotándome un poquito con la ropa. Y ahí está, Esther, frotándose contra la piedra. Estamos aquí en el pico de la miel, y Esther se lo está pasando bien con la piedra. Para arriba, más para arriba, ahí como se caiga. Esos soniditos, precisamente, no son de dolor, son de... ¡Miguel, recoge! ¡Abrón! ¡Si está recogida! Pense que tengo una repisa ahí y no llego. Muy bien, salta un poquito. Ahora sí que puedes sacar el pie ya. ¡Ah! Mi pie derecho. ¡Ese pie es bueno! ¡Uy! ¡Se ha caotillado! ¡No, se lo está bien, tío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 Good job! ¡No! Ahora saca el pie ya fuera de la piedra, de la otra piedra. No, por ahí. Eso es. Ay, que me... Que me quedo aquí. ¿Hasta dónde sufre? Ahí está, a la derecha. Es como otra vez. Es que hay gilipollas. ¿Ya? Ya. ¿Pero vas a recoger o me vas a grabar? No, venga. Escojo lo de mío. Te voy a grabar. ¿Qué, gente? Sí. No, 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 no. Así que voy viendo más o menos. A ver si hay... Está llenosita. Hola. No quiero más. Estoy pasando para atrás. ¿Tienes agua? Que si quiero. Que si tengo. Que si. Muy bien. Si me hubo una buchera de espaldas un coñazo. Ya. ¿Tienes una carne flora o dos? Una. No se me hubieran puesto esa carne. No se me hubiera un grito de sangros. No se me hubiera. No se me hubiera un grito de sangros. Más. No se me hubiera un grito de sangros. Sí que nos tenemos que bajar. Creo que lleva aquí la pared. Sí, ahora los utilizaré arriba. No, no, no. De la documentación, ¿no, David? Yo aquí, su grabar sopa del pueblo... Ay, ¿qué pueblo? Bueno, de un pueblo. Santor de no sé qué. De la Humosa. De la Humosa. Tira usted a la derecha. A su derecha. Ay, mis huevos. Aquí estoy yo. Grabando. El David estáis viendo con mucha máscara. Se que yo, eh. Pero porque estoy más tranquilo. Me relajo, dibujo unos sitios y... ¿Cómo me voy a relajar yo? Con el móvil sonando, mira.